Hola, les saludo a Vicente Caterón, del Consejo de Tijuana Press número 1. Este es el altar instalado en memoria de los periodistas asesinados en México. Es una triste tradición que emprendimos desde el 2016, cuando ya se hablaba de México como uno de los peores países para ejercer el periodismo. Y es que el 2 de noviembre, además de celebrarse el Día de Muertos en nuestro país, es también la fecha en que la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, designó una campaña interesante. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en esta dedicatoria al TAM de Muertos por los Periodistas Asesinados. Esta es una parte más importante de este esfuerzo, muy sencillo, muy simbólico, porque si no se difunde esta presentación, realmente no estaríamos uniéndonos al objetivo de la campaña de la UNESCO. Desde 2016 empezamos a montar, y ustedes los han acompañado en varios de esos casos, este altar de muertos, este sencillo homenaje a los compañeros asesinados. En estos últimos 12 meses han matado en México a 8 compañeros comunicadores. Este año tuvimos que agregar uno del 2023, un caso de un compañero en Chihuahua, porque lo asesinaron el 16 de noviembre. Entonces, siempre es un problema saber cuántos son los asesinatos cometidos contra periodistas, por muchas razones. Nosotros nos basamos regularmente en el conteo que hace la UNESCO, que es una visión mucho más amplia porque incluye a los periodistas, a los trabajadores de los medios de comunicación, a quienes emiten análisis en medios públicos, o a quienes ejercen el periodismo en sus propios medios sociales, en las redes sociales. Así que, generalmente nos basamos en eso. Si usted revisa el caso del artículo 19, tiene hoy 5 casos de periodistas asesinados en 2024, y esa es nada más una explicación de por qué varían a veces los números. El asunto es que tenemos demasiados periodistas asesinados en México, independientemente de cualquier conteo. Y la idea de mantener esta idea, aparte de sumarnos a la campaña de la UNESCO contra la impunidad, es mantener la atención sobre los casos que están pendientes. Aquí, la realidad es que la que sobrevive es la impunidad. Está el caso, por ejemplo, también de los juicios llevados a cabo este año por el caso de tres reporteros asesinados. Tenemos, Luciano Rivera en 2017 en Rosarito, obviamente el caso de Margarito Martínez en 2021, y el de Lourdes Maldonado ese mismo año, al menos una semana después, que todavía tiene mucho de impunidad. Porque en el caso de Luciano Rivera, que según las autoridades, y así se lo comunicaron a la UNESCO, no tiene que ver con su ejercicio periodístico, se sentenció a una persona, pero se dejó ir a otra persona, que según las autoridades estatales estaba ligado al cártel de Sinaloa. Y era él, el autor intelectual, o el que ordenó a su hermano menor cometer el homicidio de Luciano Rivera. La familia sigue estando preocupada, y por razones obvias, siempre han tratado de ser muy cuidadosos, y se respeta mucho esa parte, pero no quiere decir que con el hecho de que se haya llegado a un final en ese juicio, no se haya acabado la impunidad. Ese es el problema. Las autoridades del Estado dicen que apelarán la decisión para liberar al mayor de los hermanos, pero no hemos tenido confirmación oficial de eso. Y en el caso de Margarito y Lourdes, ustedes ya saben, tenemos dos personas ya sentenciadas en el caso de Margarito, una en proceso, pero todavía no tenemos al responsable de haber despagado a esas personas por matar a Margarito. Es el mismo caso con Lourdes. Ahí ya se sentenció a tres personas, pareciera que el asunto está cerrado, las autoridades nos dicen que siguen trabajando, pero en realidad ustedes, por favor, corríjanme si estoy mal. No hemos visto avances en ese sentido. Así que a veces cuando los casos llegan a juicio, que es alrededor del 10%, menos del 10% de los casos, de todos modos necesariamente estamos acabando con impunidad. Y ese es el objetivo. Esto es un recordador sencillo, colorido, en el cual pretendemos juntar la tradición mexicana de la honra a nuestros fieles difuntos con el caso de mantener la memoria, en la memoria presentes a quienes han sido asesinados por tratar de ejercer su libertad de expresión o el ejercicio periodístico, porque pues todos ya sabemos que hay muchas personas que deciden no cubrir ciertos temas, no meterse en algunas investigaciones que son mucho más riesgosas y con toda razón, no los pueden ocultar, pero los que tienen la posibilidad de cambiar eso son las autoridades y de eso se trata esta ocasión, de reclamar a las autoridades que cumplan con su obligación y por eso nos subamos a esta campaña de la UNESCO.